e hola que tal estamos aquí en clash of clans nuevamente tengo entendido que ya hay ayuntamiento nivel 14 este que por lo visto me acaban de atacar hace un rato lo que siempre hago al entrar es ver si hay obstáculos estaban quedando esas ramas o árboles que aparecen alrededor de la aldea me parece importante quitar siempre los obstáculos ya que generan gemas entonces es como una forma gratuita de obtener gemas y poder avanzar en el juego sin necesidad de meterle mucho dinero entonces bueno en esta aldea tengo todo al máximo y pues nada más había un este unos árboles ahí que acabo de quitar y esta aldea de hecho la la pequeña no la no la ocupo hasta que empiezan los juegos de de clan es cuando cuando la comienzo está la liga empieza en 12 días empiezan 12 días lo que es la anterior si entonces aquí lo que voy a hacer es quería mejorar este los cohetes de defensa entonces en eso estoy creyendo como juntar una cantidad para para mejorar los cohetes de defensa de defensa parece que tengo tropas aquí en espera y tengo tropas hechas nadie me pidió o no nadie entonces lo que vamos a hacer es atacar para sacar el botín de aquí sacar el botín y este y ver si ya puedo mejorar los cohetes de defensa entonces vamos a ver a cual puedo atacar se ve bien se ve que casi o no entra o no ha entrado pero tiene bastantes recursos entonces este pues sí yo creo que sí voy a atacar a este aunque no sé si sí le destruye el ayuntamiento ya que está muy muy adentro vamos a atacar a este lado que es donde tienen los más recursos así los que quiera son los que quiera son los recursos si nos lleve nuestro ya pues que mejor si no que ya no hay nada a poder que cae vamos a hacerlos pasar por aquí que si no no van a entrar ni nada vamos a hacerlos pasar por aquí si le dan dos aquí es que este es que este es el ayuntamiento afortunadamente el rey logró pasar y sacó esa estrellita y sacó esa estrellita que le dio la artera porque ya la iban a matar si no foren y sacó esa estrellita y es que no era mi intención sacar las dos estrellas en este art de aquí pero en la historia se lo hace dejar pero está bien ahí me parece que le hemos todo le secamos bastante el botín Esa águila si es bastante molesta Bueno, sacamos un botín de 300 y 300 Vamos a hacer el bonus Nos llevamos medio millón y medio millón 12 copas Así como 2000 de elixir negro Así que no estuvo a tomar Vamos a ponerlo otra vez a hacer las tropas Casi siempre ataco con pecas Ataco con 6 pecas Un golem 4 curanderas 9 magos 8 arqueras Y como pueden ver ahí están las pócimas Que ocupo Dos para curar Una como que los potencializa Una que los hace saltar Dos pócimas de hielo Y este que se llama ¿Cómo se llama? Se llama máquina de asedio Pero bueno Vamos a ver si acá tenemos algo que subir Lechir negro No, todavía no No me ha alcanzado No me ha alcanzado Tengo que ver si este pase Si lo voy a completar Aunque no compro el pase de arriba Normalmente completo la La parte de abajo Pero ya quedan 12 días Y no voy ni a la mitad Así que habrá que ver si si lo Lo completo Que si estaría bien Para ocupar un libro De esos que son para Subir rápido a los A los héroes Entonces ocuparé uno de esos libros Para estos Héroes de acá Y que más Pues ya Así ya Ya me dieron Los recursos Pero son 600 Es muy poco Y no me alcanza realmente Para Los cohetes de defensa Que de por si En este nivel Ya todo es caro Los muros 4 millones En el siguiente 6 Las ballestas 16 para el siguiente Todo está caro Y aquí En este nivel 17 millones En el siguiente Las torres Infernales Entonces este Si si es bastante caro Este Seguir subiendo Las cosas Pero Ahí va De hecho Tengo 3 cohetes De defensa Subiendo Los cohetes Si me atacan Por Por aire Pues si Si me podrían hacer Bastante Daño Y Después De los cohetes Me parece Que voy a subir Esta torre Y después Bueno Las dos torres Porque son dos Después Las torres De mago O las De La cerquera O las de mago Cualquiera De esas dos Hay que subir El ayuntamiento Aquí en este En este nivel También se sube El En el ayuntamiento Entonces Aquí está Haciendo las tropas Este Vamos a Si tengo Acá de venenos Y todos Los dos Pero aquí Me hace falta Uno Vamos a quitar Uno de veneno Y Tiene que estar Esa exactamente Si no 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 me la llevo Y Esta ahorita Como que Todo más Barato De un evento Creo Pósimas Se trata de un 80% De descuento En todos los hechizos Durante este evento 3 días 20 Escaramos Entregar Los super Respiros Y Siembra la destrucción No me gusta mucho Atacar con Respiros Este es Del nuevo ayuntamiento Tienen que Tienen que Este Comprar un paisaje Bueno Paisaje Que va con el nuevo ayuntamiento Entonces Ahí se los venen En la tienda En este desafío Tienen que sacar Tres estrellas Tres estrellas Con el ejército Que les dan Al ayuntamiento 14 Entonces Ahí se los ponen Y Este es de la temporada Y Cuando empiezan La liga de guerras Ahora si los juegos De clan Y pues me parece Que Hasta aquí Yo les dejo Este video Eh Así que voy a seguir Subiendo videos De casual clan Para que hayan Viendo el avance Ahora si Espero que si Los sigue subiendo Consecutivamente Porque si avanzo Pero luego no No los grabo Entonces Este Pues si voy a intentar Estarlo subiendo Y pues si nada No olviden suscribirse Y espero Les haya gustado Este video Aunque Como les dije Mi objetivo No era sacar Dos estrellas Nada más es juntar Ahorita para Para la defensa Pero que mejor Porque así Este Se junta En el castillo Igual retallis Sigo teniendo El El bonus Este de si Junto a las cinco estrellas De este lado Y pues voy a intentar Este Sacarlo Voy a intentar Este Sacar las estrellas Igual le hago un video De De los ataques Que esté haciendo Para Sacarlo Aunque el problema Es que Tarda bastante En Encargar Todos estos Entonces Tengo que esperar Y aunque lo acelere Nos tenemos que esperar Algo Para Para que salgan Y pues luego Se alarga más El El video Pero bueno Hasta aquí Lo dejo Y Nos estamos viendo En el siguiente video De Clash of Clans Que esté muy bien